Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Fanstoys en esta ocasión se trata de Outrider, o sea Trailbreaker de generación 1 y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver el modo robot de este Trailbreaker, o sea Outrider tanto de costado como de frente y de espalda pasamos a la siguiente imagen y bueno y acá podemos ver el modo alterno de este Outrider, o sea Trailbreaker acá en su modo alterno de una camioneta pick-up cubierta que es una Toyota Hilux, 4WD precisamente bueno acá podemos verla de frente y desde el costado derecho y podemos ver que se le puede incorporar esta antena satelital precisamente y acá podemos ver que está desde el costado izquierdo y vista desde atrás bueno y acá podemos ver que acá está haciendo una pose como si estuviera sentado bueno y acá podemos verlo nuevamente en su modo alterno como yo ya dije es una camioneta pick-up Toyota Hilux cubierta bueno y acá podemos verlo nuevamente de frente en su modo robot bueno y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, camifuera, chao